Elementos de la Fuerza Única Jalisco soportaron más de dos horas de ataques disparos desde helicóptero artillado de la Secretaría de Marina en el municipio de Gilotlán de Los Dolores. Cerca de la 1.20 horas de lunes, los policías de la Fuerza Única en su recorrido en los límites de Gilotlán con Tepalcatepec, Michoacán, cuando fueron atacados por dos helicópteros obligando a los elementos estatales, quienes viajaban en un convoy de cinco patrullas resguardarse al bajarse de sus unidades sin repeler la agresión y buscar un lugar seguro. Durante tres horas el personal de Camina trató de comunicarse con autoridades federales para detener el fuego, pero no se obtuvo respuesta. Poco antes de las cuatro de la mañana cesaron los disparos hacia el personal de la Fuerza Única, una vez que los mandos de la Marina se dieron cuenta de que se trataba de una confusión. A la Marina ya se le está haciendo costumbre violar el manual de uso de la Fuerza instrumentado para precisamente como protocolo contra el uso incorrecto de la Fuerza Letán. El enésimo error se da a pocos días de haber masacrado impunemente a una familia en Nuevo Laredo, el padre, la madre y sus dos hijas murieron acribillados por asesinos que viajaban en helicóptero oficial. Más información en el blog del narco.com.